Pues estamos a punto de comenzar una nueva edición de Green TV. Estamos dando los retoques a la iluminación, a las cámaras, al decorado. Y hablando de decorado, siempre decimos que está hecho 100% de materiales reciclados. Y hoy además tenemos la suerte de que está con nosotros la autora de todo este decorado de Green TV, que es Norca, a la que vamos a saludar. Muy buenas, Norca. Hola, buenas. ¿En qué te has inspirado para hacer el decorado de Green TV? Bueno, pues para el decorado hemos querido utilizar materiales que hemos sacado de aquí del almacén, ya viejos, que le queríamos dar una segunda utilidad. Luego todo completamente reciclable y luego en un único espacio, las tres secciones del programa conforman un aspa del molino, si lo viésemos desde arriba. Qué bonito. Y por ejemplo, esta pared. ¿De qué está hecha esta pared? Esta pared la hemos cubierto con cartón de nido de abeja, que es un cartón que se encuentra en el interior de las puertas o bien para embalaje. Y representa la silueta de una ballena sobre el fondo del mar. Para el mar hemos utilizado antiguas revistas. Y además Asensio, normalmente salen los invitados, salen sentados en los sillones y no podemos ver, Norca, verdaderamente de qué están hechos. Pues todo el mobiliario lo hemos sacado de un punto limpio y lo que hemos hecho ha sido tapizarlo con pancartas viejas que teníamos aquí, con monos de activistas. Luego hemos transformado un poco también esta lamparita. Pues todo 100% reciclado, como decimos siempre. Así comenzamos hoy Green TV. ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados para comenzar? Comenzamos una nueva edición de Green TV, la televisión de Greenpeace. ¡Gracias! 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 Y en el programa de hoy vamos a hablar de transgénicos, o lo que es lo mismo, alimentos modificados genéticamente. Y es que muchas veces es bien difícil descubrir si hay o no transgénicos en los alimentos que consumimos. Por eso hemos traído hoy aquí varios alimentos. Alimentos que podemos tener cualquiera de nosotros en nuestra casa y que no sabemos si tienen transgénicos o no, porque el 70% de los productos del supermercado están hechos con maíz y el maíz no se etiqueta la mayoría de las veces si tiene transgénicos o está libre de transgénicos. Hay algunos de ellos que es muy fácil saber si tienen maíz, con puro maíz, unos fritos o unas tortillas mexicanas de maíz, pero hay otros que es un poquito más complicado. Una sopa, sabemos si tiene maíz, sabemos si puede tener transgénicos o una salsa. Por eso en el programa de hoy va a estar con nosotros Juan Felipe Carrasco, que es responsable de la campaña de transgénicos de Greenpeace, y estará también con nosotros Elena Figueras Albi, que es cocinera y es autora de un libro muy interesante que se llama Bueno, Bonito y Barato. Entre los dos nos van a dar consejos para una alimentación más sana y ecológica. Y yo sé, Asensio, que a ti te gusta mucho cocinar. Me encanta. Así que no te va a importar ponerte el delantal otra vez, porque he visto a Eva que para la sección de Ecomanía se ha traído ya dos delantales. Le va a quitar la mala prensa a la pizza porque vais a cocinar una pizza ecológica. Pues yo me pongo el delantal y nos ponemos a cocinar, pero eso es en el final del programa. Antes, dejadnos que os presentemos algunas de las actividades que se han realizado en torno al 25 aniversario de Greenpeace España, que estuvimos hablando en el anterior programa. Hemos montado una enorme bola del mundo en el Parque Tierno Galván de Madrid, la Estación Clima, y allí también hemos cocinado. También, pero en una cocina solar. Se cocinó un bitcocho, se cocinaron paellas y un montón de guisos, pero no fue la única cosa que se hizo en la Estación Clima. Se hicieron muchas otras. Más de 300 escolares y sus profesores han sentido muy de cerca el aniversario de Greenpeace. En la Estación Clima han podido hacer un recorrido de varias paradas para conocer la energía fotovoltaica, la eólica o las cocinas solares. Con asombro han observado los impactos del cambio climático a través de distintas exposiciones. Todo lo aprendido lo han puesto en práctica a través de juegos. Y con tanta actividad, había que llenar el estómago. El sábado hubo una demostración de cocinas solares. Prepararon una paella solar, un cocido madrileño solar, todo con mucho ahorro. Como estos huevos, cocidos sin agua ni electricidad. Y la música también ha estado muy presente en la Estación Clima. Los amantes del baile pudieron disfrutar de una batucada. Y la joven orquesta sinfónica de Arturo Soria de Madrid, con 80 músicos, ofrecieron un concierto ante más de 500 personas. Y veíamos en las imágenes un concierto de música clásica interpretado por 80 jóvenes. Ese mismo día, se celebró el 25 aniversario de Greenpeace con la entrega de unos premios muy especiales, los premios Artemio Precioso. Los premios Artemio Precioso, que reconocen una trayectoria personal a favor del medioambiente, recayeron este año en el escritor, novelista y poeta Manuel Rivas. El escritor Manuel Rivas ha sido la primera persona en recibir este premio. El presidente de Greenpeace España, Jesús Navarro, realizó la entrega en un acto muy emotivo, al que acudieron unas 400 personas. El premio lleva el nombre de uno de los pioneros del ecologismo en España, Artemio Precioso. Al acto acudió su hija, que arropada por el público, compartió los recuerdos de la vida de su padre. Desde el dolor ante tantas pérdidas, mi padre decidió hacer un pacto con la vida. Tú me robas, yo te vivo. Por eso vivió intensamente desde el principio al final de sus días. Por toda una trayectoria de defensa del medioambiente, Rivas ha sido el primer galardonado con el premio Artemio Precioso. Memoria y esperanza era lo que representaba ese libro, esa arca a la que llamamos Artemio Precioso. Manuel Rivas lleva toda una vida ligado al ecologismo en nuestro país. Fue uno de los fundadores de Greenpeace España en 1984. Pues una ceremonia muy bonita. Los presentadores no sé por qué, pero me suenan de algo. Vamos a dar paso ahora a una nueva sección que inauguramos también en este programa. Es un repaso por la red verde, por Internet. Y para inaugurar la sección vamos a irnos a nuestra web, www.greenpeace.es. Un espacio donde se puede encontrar información relacionada con el medioambiente y toda la información de nuestras campañas. Y también se puede actuar en Greenpeace.es. Por ejemplo, si queréis denunciar alguna agresión que tengáis a vuestro alrededor, podéis utilizar el fotodenuncia. O si os habéis perdido algún programa de GreenTV o queréis volvernos a ver, lo podéis hacer a través de GreenTV. Y si vais mal de tiempo y no tenéis tiempo para estar navegando, podéis inscribiros en la newsletter y una vez al mes llegará a vuestro correo toda la información del mes de Greenpeace.es. Además de todas las propuestas de colaboración con la organización, desde hacerse socio, ciberactilista o voluntario. Recordad, la dirección son www.greenpeace.es. Y de una sección nueva a una que inauguramos en el programa anterior. Queremos saber cómo viven la ecología algunos rostros famosos. En el anterior programa tuvimos a Joaquín Reyes y en este volvemos a tener a un Joaquín. Joaquín Prat, presentador, periodista y está acompañado de su hermana Alejandra Prat. También presentadora y periodista y los dos colaboran en el programa de la mañana de Telecinco. Pues me preocupa sinceramente el calentamiento global de la Tierra, la desaparición de la capa de ozono y todo lo que tiene que ver con la sobreexplotación urbanística de la costa. Cuando pienso en Greenpeace, lo primero que me viene es el mar, animales, ballenas, delfines, barcos, cualquier cosa relacionada con los océanos y con el cuidado de las especies. Pues volviendo a la primera cuestión, me colgaría de cualquiera de esos horrendos hoteles que hay en primera línea de costa en cualquier lugar de España, en la costa levantina, en la costa andaluza, en las Islas Baleares, en las propias Canarias. Me encantaría que dijeran que el cambio climático es reversible y que todo puede volver a recuperarse. Pues me gustaría decirle a la ministra de Medio Ambiente, a la ministra de Medio Ambiente española y a todos los ministros de Medio Ambiente del mundo, bueno, pues que apuesten decididamente por las energías renovables. Pero de verdad, de verdad, sin cortapisas, sin estar sometidos a los intereses de las grandes multinacionales, que apuesten por las energías renovables y que todos aquellos países que no han ratificado el protocolo de Kioto que lo hagan y lo hagan ya. ¡Gracias!